¿Jugamos? ¿Sabes a qué serie pertenece esta canción? Una pista. Ella viene de Transilvania y su perro se transforma en lúbu. ¡Muy bien! Es Vampirina, que ya viene. Disney Junior. A rodar equipo de rescate. A máxima velocidad, un nuevo equipo de amigos llega a Disney Junior. ¡Wam, bam! Es un gran plan. Con muchas ganas de divertirse. ¡Hagámoslo! ¡Wow! Y ayudar a quienes lo necesiten. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a salvo! Equipo de rescate. Nueva serie. Estreno este lunes, 7 de la tarde, Argentina. En Disney Junior. No sé qué hacer, cuándo será. Pero yo debo aquí regresar. Pobre niña. Puedo ayudarte. Puedo formar. Páseme. ¡Páseme. Páseme. No hay tiempo que perder. ¡Mévete! 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 ¡Mévete más! Tenemos muchas cosas por descubrir. ¡Vamos! ¡Es un gran plan! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Este mes llegan grandes series estrenas. ¡Excelente! ¡Súmate a la diversión! ¡Es hora! ¡Sí! ¡Segurra! Mayo asombrabuloso en Disney Junior. ¡Hay un incendio! ¡Tengo miedo! Al rodar equipo de rescate, vamos a hacer un cortafuegos. Y el fuego ya no tendrá a dónde ir. Equipo de rescate. Nueva serie. Ya estás a salvo. Gracias, equipo de rescate. Estreno este lunes, 7 de la tarde, Argentina. ¿Jugamos? ¿Sabes a qué serie pertenece esta canción? Una pista. Ella viene de Transilvania y su perro se transforma en Lubu. ¡Muy bien! Es Vampirina, que ya viene. ¡Es el Junior! ¿Nacieron para héroe ser? ¡Kai! ¡Quédense atrás y vean a un futuro maestro Jedi! ¡Liz! ¡Ya voy ya! ¡Y Noss! Su primera aventura nos espera. ¡Aprendan, exploren, ayuden, que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original ya disponible en Disney+. ¿Yo soy Groot? ¿Un duelo por mi cajita feliz? ¡De acuerdo! ¡Duelo de baile! Encuentra en Cajita Feliz uno de los ocho juguetes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios, solo en cines. ¿Yo soy Groot? ¿Un duelo por mi cajita feliz? ¡De acuerdo! ¡Duelo de baile! Encontra en Cajita Feliz uno de los ocho juguetes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios, solo en cines. ¿En qué se parece casarse en Valle Aide, asistir al Gran Premio en Miami e ir en tren desde el Hombre a París? En que todas son nuevas experiencias que puedes organizar con tu asesor en Viajes Falabella. Presentamos Viajes a tu Medida. Eso que tanto sueñas, nosotros lo planificamos. Ellos crecen tan rápido que a veces quisiéramos detener el tiempo. ¡Aprovecha el momento para divertirse! El tiempo es muy valioso. Ahora es el momento de jugar juntos. Comparte la emoción de jugar. ¡Es hora! ¡No hay tiempo que perder! ¡Mévete, mévete, mévete y mévete más! Tenemos muchas cosas por descubrir. ¡Vamos! ¡Es un gran plan! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Este mes llegan grandes series estrenas. ¡Excelente! ¡Súmate a la diversión! ¡Es hora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mario asombraduloso en Disney Junior! ¿Nacieron para héroes ser? Su primera aventura los espera. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original ya disponible en Disney+. ¿Jugamos? Los animales más valientes del reino se mezclaron y formaron combinaciones divertidísimas. ¿Cómo los llamarías? ¡Ruje fuerte! ¡La Guardia del León ya empieza! ¡El Junior! ¡A rodar equipo de rescate! A máxima velocidad, un nuevo equipo de amigos llegan a Disney Junior. ¡Wam! ¡Bam! ¡Es un gran plan! ¡Con muchas ganas de divertirse! ¡Hagámoslo! ¡Wow! Y ayudar a quienes lo necesitan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Todos a salvo! Equipo de rescate. Nueva serie. Estreno este lunes, 7 de la tarde, Argentina. En Disney Junior. No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Pobre ninja. Puedo ayudarte. Puedo formar. Paz de ver. ¡Ah! 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 ¡Allá vamos! Un nuevo amigo nos visita en la hora sorpresa. ¡Planetástico! Su nombre es Miles. Y este mes te invita a viajar por el espacio junto a su familia. ¡Sí! Volar en su patineta. ¡Cool! Y vivir aventuras de otro planeta. Tú ya tienes un amigo aquí. Digo, dos buenos amigos. Miles del mañana. Lunes a viernes. 5 de la tarde. En la hora sorpresa. Spidey te espera en Disney Plus. ¡Hombre araña al rescate! ¡Únete al equipo arácnido! ¡Prépare! Y aterriza en la nueva temporada. ¡Préparense para columpiarse! Spidey y sus sorprendentes amigos. Cuando quieras. En Disney Plus. ¡Allá vamos! Miles del mañana. Ya viene. En la hora sorpresa. Llegó el momento. Esto será genial. No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy. Vamos a divertirnos juntos. Miles del mañana. ¡Wow! Llegó la hora sorpresa.